Estamos jugando como Uruguay, boludo, todo abajo y... Vamos, 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 ay, no seas malo, no la perdas ahí, no la perdas ahí, boludo. Buen show, bien show, bien show. La contra, la contra, la contra, la contra, la contra, la contra. La contra. Dale, dale, la contra. Rápido, rápido, no la burra, rápido. Eso, eso. Dale que gol, dale que gol, dale que gol. Defina, defina, papá. Defina, no creo, boludo. No creo, eso me calienta, ¿viste? Eso me calienta. Yo tengo que atajar un mano a mano y ustedes no patean, boludo. Eso me calienta. Esas son las cosas que te calientan. Yo tengo que atajar un mano a mano solo y ustedes no patean al arco. No sé, no entiendo. Ay, no creo, boludo, no creo. Ay, gracias. Ojo, ojo. No la pierdas. No la pierdas. No la pierdas. Yo no creo, boludo. No la creo. No tengo pase, boludo. Bien. Saque, Joaquín. Saque, Joaquín. Saque, Joaquín. No, Churi. Es que, es que, no, es que es impresionante, boludo. Es impresionante. Me termino frustrado con ustedes. No puedo creer que sean tan cagones, boludo. Contra, rápido, rápido. No puedo creer, boludo. Tengo que atajar, tengo que defender, tengo que hacer todo. Los goles también. Vamos a pegarle al arco. Vamos a pegarle al arco. Vamos a pegarle al arco, muchachos. Péguenle una pelota al arco, por favor. Una sola, les pido. De la mitad de la cancha igual. Pero peguenle al arco. Quiero jugar arriba. Yo quiero jugar arriba. Si no tiramos, muchachos. Está lujo. Dale la pelota. Dejate de reenganchar. Dejate de enganchar. Dale la pelota. Sos el enganche. Sos el que asiste. Sos el fútbol. Si el fútbol está cagado. No hacemos nada. Vos tenés que darle el pase gol. ¿Dónde está? Te pones a regatear en la mitad de la cancha el pedo ahí. No seas malo. Casi que termino con un pico de estrés nazi, boludo. No es muy impresionante. Es que es impresionante esto. Es que la estoy pasando pésimo, boludo. Es impresionante. Dale, Joaquín. Dale. Corre, muñeco de Joaquín. Quitaste las pesas de las patas. Es buena esa. Es que buena. No, que buena. No, penal. No, penal. No, es impresionante. El muñeco de Joaquín no corre, boludo. Buena. Buena. No, no creo. No, no creo, boludo. No, no creo. De penal. Qué asco que son, boludo. El muñeco de Joaquín no corre, boludo. No, mira el de Joaquín. Me estoy quemando, boludo. Mirá lo que es el muñeco de Joaquín. Mirá, mirá. Va como corriendo agachado. Como con un cagarro, boludo. Joaquín, tapa espacio. Corre, Joaquín. Corre, Joaquín. Corre, Joaquín. Corre, Joaquín. Por favor, te lo pido de corazón. Corre, corre. Aprieta el de correr. No sé con cuál corres, Joaquín. No sé con cuál corres, pero corre, boludo. Aprieta el de correr. ¿Cuál es el botón de correr, Joaquín? No sé. Aprieta lo. Aprieta. Suelta a los otros. Solamente corre nomás. Corre. Que corre a tu muñeco. No creo. Joaquín, por favor, Joaquín. Anda en tu posición. Estás en la mitad. Estás de nueve, Joaquín. Tú sos de la... Joaquín, tú sos medio campista y tu macaco no corre, Joaquín. Por favor. No creo, boludo. Nos van a hacer gol así por eso, boludo. Por estupideces nuestras. Es que... Ahí es cuando quedas requemado. Saque. Saque. No, no, no. Es que es impresionante, boludo. No, es impresionante. Es impresionante. Pero es impresionante. Le estoy... Tres horas diciéndole que corra, que corra, que corra, que corra, que corra. Obviamente que si me patean solo es boludo. No hay chance. Mirando. Joaquín. El medio, Joaquín. Corre, Joaquín. Corre, corre. Corre. No está cerrando el medio, Joaquín. No está cerrando. Es que no está cerrando el medio. No está cerrando el medio, Joaquín. Tienes que correr. Aprieta el botón de correr solamente para posicionarte. El botón de correr para posicionarte, Joaquín. Si no, no puedes jugar, boludo. Rápido, rápido. Para la contra, rápido, rápido. Suéltale correr. Eso. Rápido. Tiene que salir una contra rápida. Una contra rápida. Tres toques y ya está como que está en el área, pateando. No puedo agarrar la pelota y que no haya nadie arriba. La agarré tres veces la pelota. Joaquín, si no corre, no puedes jugar ahí en el medio. Tú tienes que marcar, Joaquín. Mirá cómo va tu muñeco. Va caminando. Va caminando. No vayas para arriba, Joaquín. No vayas para arriba, Joaquín. Nos están atacando. No salimos del área. Y tú te vas para arriba. No vayas para arriba. No vayas para arriba. Tú no vayas para arriba. Siérrate. No vayas. No vayas. Estás muy arriba. Nos están atacando. Lea el fútbol. Ahí está. Defiende. 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 Ahí. ¿Qué hace el enganche, por favor? ¿Qué hace el enganche? Tirando magia ahí al pedo, boludo. ¿De qué me sirve ese regate ahí? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve, boludo? Es que es impresionante. No jugué mal, dice Guarza. ¿Alguien lo vio en la cancha? ¿Alguien lo vio en la cancha? Yo no creo, boludo. Nos cagaron. Nos tiraron diez veces al arco. Y nosotros tiramos cuatro, boludo. Y salimos uno a uno. ¿Qué están mirando, muchachos? ¿Qué están mirando? ¿Qué partido vieron? ¿Qué partido vieron, boludo? Si la pierden ahí, no tenemos medio. Chori, está lejísimo. Está lejísimo. Miren el fútbol. No tenemos medio si la perdí ahí. Y ahí ya están, la perdieron de nuevo. Otra vez nos están atacando. Miren el fútbol, Joaquín. No vayas para arriba. Mira, no puede haber cinco monos de ellos en el medio. Vos sos cinco y no hay nadie, boludo. Dale, Mati. Dale, Mati. No subas para arriba, Joaquín. Dedícate a defender. Tenemos que defender. Tú no atacas. Defiende. No atacas. Defiende. Defiende. Ahí. No subas. No subas. Marca tu posición. Tu posición. Tu posición. Eso. 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 Bien. Dale, Mandra. Dale, Mandra. Confío, Mandra. Confío, Mandra. Confío, Mandra. No, no. No creo, boludo. Te juro. Te juro que termino mal, boludo. Termino mal, boludo. Ay, qué impresionante. No creo. Joaquín, el medio, por favor. El medio, Joaquín. Defendemos, Joaquín. Defendemos. Defendemos, Joaquín. Defendemos. A muerte. Defendemos a muerte. El medio, el medio, Joaquín. El medio. No lo pierda. No lo pierda. No lo pierda. No importa. No importa arriba. Warsa, Warsa. Soy lateral, Warsa. Mirá dónde estás parado. Mirá dónde estás parado, Warsa. Soy lateral. Es que no creo, boludo. Warsa, mirá dónde estás parado. Warsa, sos lateral del otro lado. Warsa, sos lateral. Maneja la posición, Warsa. No creo. Ah, no. Me va a dar algo, boludo. Es que me va a dar algo. ¿Dónde está ahí, Warsa? Dicen. ¿Cómo jugué? Dicen. ¿Dónde está? ¿Dónde está lateral? ¿Qué está haciendo? Parece va de fútbol esto, boludo. Es que parece va de fútbol, boludo. Warsa lateral izquierdo. Estaba de puntero izquierdo. ¿Cómo jugué? Me dice. No sé. Yo no lo vi. Nunca lo vi. Nunca lo vi. Es Joaquín de 5. Estaba allá adelante con el delantero. No creo, boludo. Lejo. 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 Que no pate. Saque. Saque, boludo. Chori. 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 Marca a alguien, Chori. Por favor, boludo. Qué emocionante. Lo estamos defendiendo. Lo estamos defendiendo. Estamos defendiendo. Párense en el medio del arco. Párense ahí. Táctica murciélago. Todos abajo ahí. Estamos defendiendo. Estamos defendiendo. Déjense de mirar la pelota. Nadie marca, boludo. Por favor. Por favor. Que es frustrante, boludo. Es frustrante. Es triste. O sea. Mirá, Joaquín. No. Mirá, Chori. Tirando patita para todos lados. Guarza. Es tu posición, Guarza. No está el macaco de Guarza ahí marcando. No sé dónde está el Guarza. Está parado allá de puntero. Solo, quieto. ¿Qué hace el Guarza allá? No creo, ¿me entendés? Son cosas que... No creo, boludo. Pero, Guarza. Por favor, Guarza. Por favor. No te cruces. Te cruzaste para el otro lado, Guarza. Estás jugando de lateral izquierdo. ¿Qué haces por la derecha? A ver, explícame. 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 ¿Qué haces por la derecha si sos lateral izquierdo? ¿Sos defensor? ¿Qué estás haciendo en el ataque? No entiendo, boludo. Bueno, voy. No entiendo. Voy, 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 voy. No lo tire. No, no lo tire. No lo tire. Voy, voy, voy. Voy a la ahogada. Voy a la ahogada. Voy a la ahogada. Última. Última pelota. Es la última. Voy al área. Voy al área. Para, 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 para. Voy, voy, voy. Se viene mi gol acá, la del magistral. Se viene mi gol. Ah, tan loco. Pero, pero es, boludo. No creo, boludo. No creo. No creo, es que, es que no creo. No, yo me pongo, yo miro esto y no quiero jugar más, boludo. No quiero jugar, boludo. No quiero jugar más. Fuerza. 50K para el Warza y me lo expulsan del equipo. De una nomás. De una. 50K y me lo expulsan del equipo. No lo quiero leer en el chat. Me tiraron todas las veces. Me tiraron todo el partido. Fui jugador del partido y me dice que no tajé. ¿Qué está viendo el Warza? ¿Qué estás viendo, Warza? 2 a 1 salimos y atajé todo el partido. ¿Qué estás viendo? No sé qué estás viendo. No sé. 12 veces. 12 veces me hicieron 2 goles, boludo. ¿Qué estás viendo? No sé qué estás viendo, pero hoy no juegas más. Joaquín también no juega más tampoco. No juega más ninguno de los dos. Apriétale R1. Apriétale correr. No, no corre. No juega. Entonces, no corre. No juega. Muy fácil. Hoy no pidan para jugar. ¿Por qué no van a jugar? Joaquín por ahí. ¿Me lo ven por ahí? 50K nos vemos mañana. Ya de una nomás. De una. Ninguno de los dos. Lo estoy echando en este momento. Jugadores que no entienden el fútbol. No pueden jugar, muchachos. Estoy jugando el fútbol. 50K para Joaquín también. Ahí. Bien picado en todos los dientes. Ahí me sirve. Te arranque nomás. Sí. Nos vemos mañana. Tienen libre hoy. ¿No pueden jugar, muchachos? Hoy no pueden jugar. 2 a 1 perdimos. Me dice que atajé todo el partido. No. Impresionó. Lo que estoy viendo es impresionante. Es que no lo creo, boludo.